Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Tracy, bienvenidos a Academia Infasol y el día de hoy les traigo un vídeo bastante interesante sobre 10 curiosidades sobre Mozart. Voy a empezar diciendo que aunque Mozart es bastante conocido, algunas personas no lo conocen o piensan conocerlo, pero no es verdad, así que voy a dar una pequeña biografía para que sepan de quién estoy hablando. Mozart nació en Salzburgo el 27 de enero de 1756 y murió en Viena el 5 de diciembre de 1791. Les voy a nombrar lo que él hizo en su vida, o lo que era. Fue compositor, pianista, director de orquesta y profesor del antiguo arzo avispado de Salzburgo. Claramente, pues no siendo menos, también fue el maestro del clasicismo y uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Teniendo claro quién es Mozart, vamos a empezar con las 10 curiosidades. Su verdadero nombre. Voy a intentar pronunciarlo, porque es bastante difícil, bastante largo. Así que aquí vamos. Su nombre era, pues su nombre real de nacimiento es Johannes Chrysostomus Vulgangus, no sé cómo se pronuncia, Teophilus. Casual, un nombre común y corriente, como Mateo, como Daniel. Normal, normal. Pero gracias al cielo, al universo, a las estrellas, Mozart decidió usar mejor su primer nombre en latín, que es de origen griego y que significaba, o que significa, mejor dicho, amor de Dios. Fue un niño prodigio, que con tan solo 3 años de edad, tocaba de oído gran cantidad de melodías en el piano. Pero él, no feliz con eso, empezó su carrera musical a los 5 años. Pero tampoco se quedó hasta ahí. Y compuso su primera sinfonía a los 8 años y su primera ópera completa a los 14. Pero no contento con ello, escribió 33 de sus 68 sinfonías entre los 8 y los 19 años. Curiosidad número 3. Esta es una curiosidad bastante triste e injusta, sobre todo si hablamos de machismos, pues aquí les va un dato machista de aquella época. No sé si ustedes sabían cómo se llama la hermana de Mozart. Sí, Mozart tuvo una hermana. Su nombre era Naner. Ella era 4 años mayor que Mozart y también tocaba muchísimos instrumentos y tenía un gran oído y también era una niña, pues que musicalmente estaba súper bien. Su sueño o su deseo era componer música al lado de su hermano, o sea, junto a su hermano. Pero lastimosamente, su condición de mujer no se lo permitió. Entonces, no le quedó más remedio que ser profesora de piano. Amadeus Mozart fue admitido en la Academia Filarmónica de Bolonia a los 14 años. Cabe aclarar que el reglamento de la academia decía que se podía admitir a personas con una edad mínima de 20 años y él entró con 14 años. Esto solamente por algo bastante mínimo y es que terminó la prueba de admisión en tan solo media hora. Mientras que los demás, pues se demoraron 3 horas. Mozart ganó la plaza de maestro de concierto de Salzburgo en 1769. O sea, él estaba trabajando como maestro de concierto en su ciudad natal, Salzburgo. Pero, aunque estaba trabajando, no le pagaban sueldo por ser menor de edad. No sé en qué número vamos, si ya me perdí, pero el siguiente dato curioso es que se dice, se piensa, se rumorea. Se llegó a la conclusión de que Mozart sufría de síndrome de Tauré. Para los que no sepan, el síndrome de Tauré son movimientos o tics involuntarios que también incluyen palabras soeces o expresiones físicas soeces. Se dice que Mozart utilizaba de forma compulsiva expresiones vulgares y también soeces, por lo que se dice que él sufría del síndrome de Tauré. Yo estoy averiguando un poco y de hecho existe un pdf que habla sobre el Tauré de Mozart. Es un documento, un trabajo, una investigación que se hizo de el Tauré de Mozart. Era mazón. A los 28 años se unió a la franc-masonería. Y por eso el número 3 era bastante importante para él. Y una prueba de ello es que lo incluyó en muchísimas de sus obras y aquí les va varios ejemplos. Hablemos de la flauta mágica. Aparecen tres acordes mayores en la obertura, tres hadas, tres niños que guían al protagonista, tres instrumentos mágicos, tres pruebas y tres templos. Él escribe la obertura de Don Giovanni en una mañana, pero es que ahí no termina. Él la escribe en la mañana del día en que se estrenó. No, o sea, es que solamente imaginarme a Mozart en su casa a las 10 de la noche tomándose un tecito con una vela prendida y decir, no, pues ya no alcanzo pues a componerla, ¿no? Entonces mañana en la mañana lo hago, o sea, re fácil. Mañana en la mañana lo hago, en un momentico lo hago y en la noche pues estrena. No hay problema, yo lo hago en un momentico. Vamos, casual. Y ya que sí, para terminar vamos a hablar pues de su muerte. Mozart como que ya estaba presintiendo de que iba a morir, de que ya iba a llegar su fin, de que ya finiquito, que ya... Yo aquí ya no voy más, a pesar de que estaba bastante joven, creo que tenía como 35 años. Un día casual antes de su muerte, llegó una persona de X a su casa, tocó en su casa, Mozart le abrió y la persona le entregó un requiem. Y como Mozart estaba un poquito, estaba como obsesionado con la muerte después de que perdió a su padre, pues él dice, ¿sabes qué? Este requiem va a ser la hora que van a tocar en mi funeral. Así que él pues dijo, pues la voy a terminar, así que él se sentó a terminarla, lastimosamente no terminó de hacerlo porque murió precisamente escribiéndola. Pero su esposa le pidió a sus aprendices que terminara la hora para su funeral. Y por último, Mozart tuvo un pequeño funeral al que acudieron amigos, compositores importantes, entre ellos Antonio Salieri, varios pragmasones y nobles. Pero resulta que el día de su funeral, pues hubo una tormenta, una ventisca, una, mejor dicho, horrible. Entonces las personas que estaban llevando el féretro no lo pudieron como que llevar, como que todos no pudieron ir a su funeral y les tocó como enterrarlo bastante rápido. Entonces la tumba quedó sin cruz y sin señalización de absolutamente nada, así que no sabemos dónde está la tumba. Es cierto que en 1901 se trató de identificar los restos pero no tuvieron mayor éxito, así que en este momento nadie sabe en dónde estaba enterrado verdaderamente Mozart. Es bastante triste porque fue un gran compositor, un genio de la música, un niño prodigio, tuvo una historia bastante linda, bastante impresionante por los datos que les acabo de hacer. Y pues bastante triste que no puedan encontrar sus restos, nadie sabe en dónde está. Eso es todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. La idea es seguir subiendo contenido para personas también adultas, no solamente para niños, porque siento que todos podemos participar del aprendizaje. Espero lo disfruten, espero les haya servido, que hayan aprendido muchas cosas. Si ustedes tienen otros datos interesantes sobre Mozart, no olviden dejarlo en los comentarios para que todos podamos aprender entre todos. No olviden activar la campana de notificaciones para que se vise cuando suba un nuevo video. Aquí también les dejo las redes sociales para que me sigan, que básicamente es Instagram nomás. Y por allá pues subo historias, fotos de mis hermosos estudiantes. Y eso es todo. ¡Adiós! ¡Gracias!